Soy muy inconsciente y también ardiente Me vuelve demente todo lo brillante Quiero ser cantante con miles de oyentes Y con los gerentes que son tan galantes Eres estimulando a la moda vibrante Ser indiferente a tu palacento Eres muy elegante, lo sabes que es guante Tiene el presente, también camina en frente Cuando llamando, sentí su propieta Estocco sonriendo, pur no se está Carme los guantes, me da que se ve Tiene tranquilantes, muy grandes y cantantes Y si chocan delante Y si chocan grande Único, caliente, salvo y transparente Somos inconscientes y también ardientes Nos vuelve demente todo lo brillante Queremos ser cantantes con miles de oyentes Y con los gerentes que son tan galantes Eres estimulando a la moda vibrante Ser indiferente a toda la gente Es muy elegante, besar al turbante Sin tener presente, quien camina en frente Para los llamantes, el puño pendiente Los ojos sonriendo, pur no se está Carme los guantes, de presidente Eres vigilantes, muy grandes y cantantes Un show delante Música migrante Público caliente Champagne transparente ¡Hasta hay que ver en! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Los días pasan, seguís siempre igual, voy a sacarte del nipple en que salas. Si se llamaba a la noche que empezó a buscar, a bailar guadu guadu que te va a buscar, te prometo invitar que muchas veces están, todo el tiempo guadu guadu para te relajar. Me estás pasando terrible detención, estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual, voy a sacarte del nipple en que salas. Si se llamaba a la noche que empezó a buscar, a bailar guadu guadu que te va a buscar, te prometo invitar que muchas veces están, todo el tiempo guadu guadu para te relajar. ¡Gracias! 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 Somos fuego, fuego Somos bosque y mar Y vamos creciendo Cada día más Cambiemos No sigamos así Atados No sigamos así Cambiemos No sigamos así Cuadrados Cegados Estamos cansados de escuchar Música sentados A caminar, a correr, a saltar Por todos lados Música 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 Estribo del colectivo Le pido De tres mil quinientos Me siento Junto a una anciana Y miro fijo Por la ventana La rea Esquinas de Armiento La rea Esquinas de Armiento Ellos dos frutitos Y si conmigo vinieras Cosquillas y jadeos Mono temático Parises en las piernas Mono temático Que pido sin mareos Mono temático Y si si rocen la oreja Mono temático Que sueño que me dejan Mono temático La vieja Pide permiso Una pareja Toma su asiento Ella deja Su bolsita en el piso Me excita Que con su fresco aliento La rea El viento El viento la despeina Con cara Toca un pito Que fuerte Sus caderas Por eso Que se enseñas Si conmigo vinieras Cosquillas y jadeos Mono temático Parises en las piernas Mono temático Que pido sin mareos Mono temático Si si rocen la oreja Mono temático Que sueño que me dejan Mono temático 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 Loca, loco, loco, po, fue esa loca que localizó La locura le caló y el coco se rayó En el estudio hay mil colados, no se banca la calor Como al coco lo colgaron, con alcohol se colocó Loco, no te hagas el poco, coco, no te hagas el loco Loca, loco, loco, po, fue esa loca que localizó La locura le caló y el coco se rayó Pobre coco anda como loco, porque el coco lo colmó Curta un poco el look barroco, ni el rock lo conquistó Loco, no te hagas el coco, coco, no te hagas el loco Loco, no te hagas el poco, coco, no te hagas el loco Loco, no te hagas el loco Loco, no te hagas el loco No te hagas el loco, no te hagas el loco No te hagas el loco, no te hagas el loco Y tensa, perdiste la razón. Los días pasan, se te sienten igual. Voy a sacarte del nivel de que estás. Y sábado a noche te empezó a buscar, a bailar un guaguado que te va a visitar. Te prometo invitar que muchas veces más, todo el tiempo guaguado para relajar. Me estás pasando tu horrible depresión. Me estás mi tensa, perdiste la razón. Los días pasan, se te sienten igual. Voy a sacarte del nivel de que estás. Y sábado a noche te empezó a buscar, a bailar un guaguado que te va a visitar. Te prometo invitar que muchas veces más, todo el tiempo guaguado para relajar. Y sábado a noche te empezó a buscar, a bailar un guaguado que te va a visitar. Un grupo de... ¡Gracias! 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 Cones de alma determinadas Negros, grises y azules No digan que a gens no valen nada Quiero ver mi ciudad Que levanten la cabeza Que reciba el rock Que simulan las masoadas Para juntos, para gritar Nuevas formas de encarar Esta densa realidad Para juntos, para gritar Nuevas formas de encarar Esta densa realidad No digan que a gens no valen nada Quiero llegar hasta tu cuerpo Sentir tu vibración Vivir tu piel entre mis manos Y así para alcanzar Quiero que estés aquí dispuesto a compartir Oh sí, oh no Yo no soporto estar viviendo Esta amarga situación Estar tan lejos de tu vida Sin plantas a lesión Quiero que estés aquí dispuesto a compartir Oh sí, oh no Solo quiero que sepas que yo siempre voy a esperarte Si sé que tú quieres Si sé que tú quieres yo voy a cambiar Haré lo que desees para rellenar tu calor Como ayer en tu convicción Fue creer que en esta vida Yo no soporto estar viviendo Quiero que estés aquí dispuesto a compartir Oh sí, oh no Solo quiero que sepas que yo siempre voy a esperarte Si sé que tú quieres yo voy a cambiar Haré lo que desees para reencontrar tu calor Como ayer en tu convicción Fue creer que en esta vida Yo haré todo, todo Quiero que estés aquí dispuesto a compartir Oh sí, oh no Quiero que estés aquí dispuesto a compartir Oh sí, oh no Quiero que estés aquí dispuesto a compartir Un infierno y batidón Y después decía que la poesía Era un invento gracioso Qué loco estás, qué loco estoy Yo ya no sé si vengo o voy Y de qué lado Tu ser no play Si está rayado Y no es a la ley Lo mejor es como es Y no hay derecho Y el revés Hoy en mi ley la calle Decirle que se calle Dijo Quique con temor Con este zapado Que está en este estado Vamos y todo el discurso Solo encontraré para César y cometa Que se va a morir al mar No nos necesito Dijo con un grito Basta, basta Solo me voy a salvar Yo sé quién soy Sé dónde estoy No hay un convoy Que está en Canoy Un mañequí Que vive aquí Un animal Que vive mal Es carabaco Sin trabajo Una almohada De sopa Yo seguí Siempre transgordo Vengo del planeta Pongo Con quita la tonta Al que mal me siento Ayúdame Que reviento Estaba dado vuelta Con la ropa suelta Lo metimos en un par Le agarré un temblete Y otra bien lo sé Que vive después César y cometa Yo sé quién soy Sé dónde estoy Seguí con Boy Que está en Canoy Un mañequí Que vive aquí Un animal Que vive mal Es carabaco Sin trabajo Una almohada De sopa De sopa Nos han invitado a un gran banquete Habrá postelado, nos dará un sobeque Sacrificado con el externeros Para preparar una sedo oficial Se ha autorizado un montón de dinero Pero prometo en un perú magistral Es un momento amable Bastante particular Sobre temas generales Nos llaman y conversar Los cocineros son conocidos Si os levan recetas, nos van a crecer El guiso parece algo reposido Alguien me comenta que tenemos que ser ¡Pero cuídalo! Andalucía argentinos Andamos muy delicados De los intestinos Los han invitado a un gran banquete Habrá postelado, nos dará un sobeque Sacrificado por vencer menos Para preparar un paseo especial Se ha autorizado un cartón de dinero Pero promedio en un medio para desviar Cisioneros y comprobacias Sus nuevas recetas nos van a ingresar El que desaparece ha correcido El que me comenta que se ha querido hacer Pero cuidado Aunque no estaré contigo Andamos muy delicados De los intestinos Mi amor entero Esa es la hija del reinero Una chica divina Que se llama Carolina Con Carolina no quise casar Pero su familia no yo ya buscan Conto con la muñeca En una discoteca Bebi que me colas Bebi que me colas Ven Carolina vamos a bailar Este nuevo ritmo que te va a cantar Ven Carolina tengo cosa fina Vamos a bailar el rock Iremos por la Pascada A la corte monedas que A la corte monedas que Lleno paraidario No me quiero. Me quiero. Saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!